hola hola guapitos y guapitas miran lo que tengo bueno es que me ha encantado tanto hacer la la geisha maiko que le he hecho otra hermanita esta se llama akira así que tenemos a la geisha akira está la hermanita de la otra porque como le ha salido la cabecita un poquito más gordita pues parece más pequeña que la otra pero mirar el vestido le he puesto estas florecitas que me han encantado los poponcitos un brillantito súper chulo y en lugar de hacerle pues como la otra tres brillantitos y las coletas más largas le he hecho la coleta más cortitas y le he puesto dos lacitos para hacerla un poquito diferente luego bueno he cambiado la tela porque la otra tela ya se me está acabando tengo tengo unos cuantos kits todavía de la otra pero ya se me estaba acabando y como me tenía ganas de hacer otra digo bueno pues ya hago kits también de ésta así que también tener los kits preparados de esta muñequita mira está en lugar de un abanico le he hecho un pai pai el pai pai ya es muy fácil de hacer no es que va a ver que es un palito puesto así y ya está pero bueno ya haré un vídeo en youtube para las que no sepan y es súper bonita esta muñeca me encanta mirar las flores a ver bueno por abajo es la misma porque lleva los mismos suecos la misma braguita el mismo patrón ves ese es exactamente igual igualito igualito lo único que cambia es que mirar en la cintura aquí a la otra le puse una cintita rosa o sea rosa oscuro y aquí rosa clarito y aquí le he puesto por ejemplo una cinta estrecha de raso fucsia y le he dado dos vueltas y entonces lo que he hecho ha sido ensanchar el enlazo pegándole dos vueltas porque como no tenía esta medida pues lo ensanchado yo soluciones soluciones prácticas y luego es súper bonita mira y las flores hay las flores me encanta que las flores también son un montaje de unas con otras que es muy bonita la flor blanca porque le da mucha vida como tiene el pelo oscurito luego por aquí atrás le he metido un moñito de estos así de bueno no sé cómo se llaman estas flores ahora no me acuerdo bueno y aquí tiene su flore su lacito también de color fucsia la otra lo lleva roja estoy de fucsia los pinchitos estos que cuelgan son de color fucsia también luego el lobby mira cómo se lo he hecho igual que el lacito rosa ancho y pues aquí atrás le he puesto un poquito doble le he hecho un lacito aquí y otro aquí pero bueno que es igual que la otra es el mismo tutorial es exactamente igual que la otra geisha lo único que cambia es eso que le he cambiado un poquito los colores y ya está que la cintura pues en lugar de llevar aquella el lacito rosa ancho de rayitas lleva un lacito de raso con la vuelta doble y ensanchado nada más nada más bueno y el paipa y ya está que es una cosa muy facilita una cosa mía que chulo en un pendiente yo todo lo reciclo bueno pues nada pues espero que os guste esta muñequita que es súper bonita y ya está hemos facilito vale y pues nada pues ya sabéis que esta muñeca se hace exactamente igual que la maiko vale pero ésta se llama akira y lleva tiene un vestido precioso me encanta este vestido mira tiene unos dibujitos súper monos bueno pues ya me despido solamente quería presentaros esta muñequita y que estoy preparando el kit yo supongo que bueno pues creo que mañana ya podré subir el vídeo del kit para que lo veáis y así ya el sábado o viernes por la noche ya lo pongo a la venta vale así que venga que mañana os enseño lo que lleva el kit de esta muñequita adiós chat y venga niña di algo hija no dicen nada está está estática es una muñeca que va a decir un besito hasta el begui que va a decir un besito hasta el begui